¿Qué tal? Pues, buenas tardes, estamos aquí nuevamente en un conversatorio dentro del marco de la exposición Istmo de Tehuantepec, Tratos, Relatos y Retratos, que alberga actualmente la plataforma de diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta exposición está dirigida para el sureste asiático, las embajadas de México, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y Vietnam, y pues bueno, hoy nos acompaña Yacif, que es un Vázquez, como en nadie. Yacif, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Reciel? Mucho gusto. Bien, igualmente, Yacif. Pues ahora sí que, este, qué gusto y qué honor que nos puedas acompañar en un conversatorio para hablar sobre tu trabajo, hablar sobre tu proceso de producción y sobre todo, bueno, el por qué has hecho, ¿no? Lo que, lo que, lo que tienes, ¿no? Lo que tenemos, y digo, también deseando que podamos, justamente, promover tu documental sobre Taqueda, sobre el artista Shinsaburo Taqueda, ¿no? En este mes, que es, pues, el último de la exposición, al menos para la región del sureste asiático, ya que, pues, Shinsaburo Taqueda es uno de los artistas que integran la muestra actualmente, y nos parece, pues, un artista muy importante, y sobre todo es importante que también, pues, tú hayas realizado un documental sobre Shinsaburo Taqueda. La pregunta con la que quiero comenzar, Yacif, es, ¿por qué, por qué realizaste un documental sobre Taqueda? Bueno, todo surge, la inquietud surge desde muy chico, de hecho, después de haber entrado a la escuela de cine, yo estudié en el centro de capacitación cinematográfica, y en los primeros años había un ejercicio de hacer un documental sobre algo, ¿no? Y en ese, desde ese momento, yo tenía el interés de, de hablar sobre el maestro Taqueda, porque creo que es un personaje bastante icónico, importante dentro de la cultura oaxaqueña o mexicana, que muy pocos conocemos, ¿no? O sea, el interés de este maestro en, en justo, eh, integrarse con el México profundo, ¿no? Como toda este conocimiento que él tiene acerca de, del, de Mesoamérica y de, y de, y de lo que ha vivido en el México contemporáneo, creo que es importante cómo Taqueda lo ve y lo dibuja, y cómo lo expresa en su obra plástica, ¿no? Ese fue el interés, eh, inmediato, eh, yo tengo una cercanía con el maestro desde, desde muy pequeño, y siempre me fascinó el hecho de que un japonés viviera en Oaxaca, en el valle de Oaxaca, en Guayapan, y que tuviera una fascinación, eh, pues muy profunda por, por la cultura mixteca, por la cultura zapoteca, por lo que sucede en, 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 en la costa, en el Istmo de, de Oaxaca, y siempre hacía unas comparativas, o relacionaba mucho las tradiciones japonesas con las tradiciones del México profundo, entonces, eso me llamaba la, la, la atención, como estas dos culturas que aparentemente están muy distantes, tienen muchas cosas en común, ¿no? Cómo se percibe el, el entorno, la vida, el universo. Claro. Como que fue eso lo que me motivó a, a hacer taquera. Qué interesante, qué interesante, Yacir, eh, yo te quiero preguntar, eh, tú logras ver, o cómo lograste, si es que lo, lo has visto, los puntos de coincidencia, entre el Istmo, entre Oaxaca y Japón, ¿hay puntos de coincidencia? Eh, hay. Hay, hay, hay varios, no sé, por ejemplo, no sé, bueno, lo, lo más asesinante que encontré es que, bueno, en Zapoteco de la Sierra Norte, no sé en el Istmo, por ejemplo, el, la palabra para fuego, es la misma que en japonés, ¿no? Hi, ¿no? Es la misma que se ocupa en japonés. Ah, qué interesante. Sí, y bueno, yo en, dentro de mi, como dentro de mis formas de conectar las cosas, dije, bueno, pues si es, si es un elemento tan importante el fuego para el ser humano, en la historia de cómo nos hemos desarrollado y evolucionado, pues algo debe haber ahí, ¿no? Y, y si conectamos las formas en las que el, las tradiciones de las comunidades en Oaxaca y en el, y en Mesoamérica se desarrollan, de alguna manera tienen esta parte animista que tiene la filosofía zen, que tiene el taoísmo, tienen todas estas culturas, digo, religiones o pensamientos filosóficos asiáticos, y me fascinó, ¿no? Me fascinó entender que, que, digamos, que México profundo, que el México mesoamericano tiene más cercanía con Oriente que con el Occidente, ¿no? Generalmente, como, como zapotecos que podemos estar tratando de integrarnos en una cultura, en, 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 en Occidente, siempre tenemos un, un rechazo, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo, eh, entrar en estas sociedades, y de alguna manera, pues, siempre vemos hacia arriba, hacia el norte o hacia Europa, y no, no, no nos acercamos a Oriente, y de, y de las formas del pensamiento, de cómo se puede entender en el antiguo Japón, el, la razón y los sentimientos conectan mucho, ¿no? Con, con todas estas costumbres que se desarrollan en la mayoría de, de los pueblos originarios de Oaxaca, en particular, ¿no? Que es lo que más conozco. Entonces, eso, eso es lo que creo que hay, que se comparte entre estos dos mundos, que, que, que Occidente nos hace creer que estamos muy distantes, pero en realidad, el pensamiento o el conocimiento prehistórico, ancestral, es mucho más profundo de lo que nosotros creemos, ¿no? Mucho, mucho del pensamiento de, de cómo nos relacionamos con el entorno, de cómo podemos hablar en, con los objetos, y con los animales, y con las plantas, que es muy particular, por ejemplo, del zapoteco, que lo tienen, las, lo han desarrollado las culturas de Mesoamérica, no lo tiene el español, no lo tiene el inglés, no lo tienen las, las lenguas occidentales, ¿no? Y, pero sí las tiene el japonés, ¿no? Y, no sé, otro ejemplo de, de similitudes, tú vas en, en Japón, o tú vas en, en Oriente en general, caminando, caminando por algún lugar, y hay un paraje, y hay un lugar en el cual, eh, hay un punto donde tú puedes dar una ofrenda al dios del bosque, o al protector de, el agua, o, y tú vas a las de las comunidades, de muchas comunidades del valle, o del centro, o de, bueno, de diferentes partes de Oaxaca, y encuentras estos parajes, ¿no? Tal vez con este sintetismo mucho más católico, más occidental, pero en esencia son las mismas, las mismas formas, ¿no? Y la forma ritual en la que la gente se comunica con su entorno. Hablando de, de parajes, de caminos, ¿no? Que comunican, eh, digo que, creo que eso es lo que ha hecho tu documentario, ¿no? De comunicar, ¿no? Duras, este, sobre todo unir caminos, eh, con Asia, con el ritmo, y que justo es uno de los leitmotivs, ¿no? De esta exposición, eh, ¿qué lugares, eh, recorriste, Yacir? ¿Qué, ¿dónde filmaste? Pues, eh, estuvimos en, en, en Tehuantepec, eh, estuvimos cerca de Salina Cruz, en Guamelula, que es esta zona chontal, que está entre Huatulco y Salina Cruz, si bien lo recuerdo, eh, estuvimos en la Sierra Norte de Oaxaca, estuvimos en la ciudad de Oaxaca, estuvimos en Tokio, en Seto, que es el lugar de donde es el maestro Shinshawur Takeda, que además, eh, particularmente es uno de los lugares del Japón donde se desarrolla o se fabrica más cerámica, entonces es un lugar bastante importante dentro de la cerámica japonés, ¿sí? Sí, sabemos que en Japón, bueno, en general en Asia, la cerámica es un elemento muy significativo y de gran apreciación, que todavía se está desarrollando un poco en Oaxaca, pero, bueno, estas conexiones, eh, súper lindas en cuanto a la plástica, a la transformación de la materia, nos llamó también mucho la atención. Qué bien, ya sé, qué bien. Oye, ya sí, y ya con tu experiencia, te o sea, habiendo viajado a, a Japón, ¿no? Bueno, ya conociendo de Oaxaca, tú eres oaxaqueño, eh, ¿qué crees que se necesita para un mayor intercambio cultural? Creo que se necesita abrir la mente, o sea, creo que, eh, eh, en principio es quitarnos los prejuicios que podemos tener acerca de cómo es un país y generalmente comparamos nuestras tradiciones o nuestras conductas con el país que, al que visitamos, y particularmente quitarte este prejuicio de, del, digamos, de replicar la verticalidad, ¿no? De, 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 de lo, que lo, que lo desconocido no realmente sea, no vale o no, o no funciona, ¿no? Sino estar abiertos a un diálogo más horizontal entre las culturas, ¿no? Eh, yo creo que eso en una cuestión espiritual y de relación humana, eh, pero yo creo que, que en una cuestión más, más diplomática o de relaciones entre los, entre, entre estas dos regiones, creo que sería interesante, eh, justamente exponer estas múltiples formas de ver la vida, de entender el universo, y que se vayan encontrando dentro de estas sutilezas un lenguaje universal entre las dos, entre estas dos posturas, ¿no? Interesante, qué interesante, Yacy. Oye, pues, ahora sí que creo que es muy importante lo que dices, ¿no? Porque me pareciera que a veces ya están dadas, ¿no? O sea, de como ciertas relaciones, y a veces las que ya están dadas, eh, atienden solamente lo comercial, lo económico, ¿no? Por el tiempo se habla como de, eh, la economía debe ir al frente, ¿no? Por delante de, de todo, ¿no? Este, de todos los proyectos, ¿no? Sean o no sean de gobierno, eh, pues siempre se piensa en ese sentido, ¿no? Y creo que el trabajo que tú haces, ¿no? Es generar este puente entre Asia, entre el mismo, entre Oaxaca, ¿no? Entre culturas, pues es creo que muy importante, pero además genera, eh, nuevos vínculos, nuevas formas de ver, ¿no? Entendernos como sociedad, ¿no? Y sobre todo, eh, de hermanar, ¿no? Los puntos de coincidencia, ¿no? Yo creo que hay más, ¿no? Como, o sea, lo que nos estás contando, que es asombrosa hasta la palabra, ¿no? Que tiene justamente la misma similitud, este, y creo que eso es algo de, de tu trabajo que es muy valioso, ¿no? Eh, digo, yo he visto el documental y es hermoso, me encanta la fotografía, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, tú te consideras cinefotógrafo. Sí, yo de formación soy cinefotógrafo. Sí. Y en el transcurso de la carrera, eh, de alguna manera siempre he tenido un contacto muy cercano con el documental. Mis padres, eh, de alguna manera fueron pioneros del cine y video indígena en Oaxaca en los años finales de setenta, principios de ochenta, y desarrollaron un lenguaje propio a partir del uso de cámaras, todavía eran beta, tres cuartos, ¿no? Y ocuparon todo este material para fortalecer la comunicación dentro de sus comunidades, ¿no? Y, y, y generar una identidad propia. Entonces, la mayoría, es un fenómeno que muy poca gente sabe, pero en el, en la Sierra Norte de Oaxaca en esos años, la, lo primero que pudieron tener alcance, eh, en una tele, la gente de los pueblos que no había tenido contacto con el exterior. Sí. Fueron ellos mismos representados en sus fiestas, en sus asambleas, en su, en su forma de vivir en comunidad, ¿no? Claro, ¿es fue lo del proyecto de Lini en ese entonces? No, ese fue un poquito antes, previo a Lini. Ah. Previo a la transferencia de medios. Ah, ya, qué interesante, qué interesante. Sí. Sería muy bueno, a ver si después nos comparten más material para. Claro, con mucho mucho. Para promover y difundir, ¿no? Y fue como un poco esta parte del espíritu del documental que me quedó, este, muy, muy arraigada y que me, me, me inspiró mucho en también profundizar y explorar en el documental. Yo creo que el documental es una de las herramientas más interdisciplinarias del lenguaje audiovisual, ¿no? O sea, creo que la realidad a veces sobrepasa todo lo que podemos pensar y la podemos narrar y la podemos manejar desde nuestra subjetividad sin límites en este momento, ¿no? Porque ya tenemos las tecnologías no sólo para registrar y que la imagen sea impecable, sino más bien tenemos esas tecnologías que también las podemos llevar a un límite o transformarlas y poderlas ocupar como una herramienta de expresión que vaya más allá de sólo narrar y de escribir, ¿no? Creo que esa virtud la tiene el documental. Qué interesante. Oye, Yasir, ¿nos puedes compartir cómo fue tu experiencia con el maestro Taqueda? Claro, claro. ¿Cómo es el maestro Taqueda? ¿Cómo sentiste este proceso? Porque ha sido un proceso muy creativo, porque nada más tú como, lo estás haciendo como artista, de una u otra manera, detrás de la lente, pero estás con otro artista. Es complicado cuando tienes a un maestro tan, con tanta carrera y con tanto tiempo en este plano. Igual son un poquito, pues ahí como forever. Pero yo creo que el maestro Taqueda es una persona muy sensible que tiene esta condición de maestro, ¿no? Como que él se asume como maestro y desde el momento en el que yo lo abordé para poder trabajar la carpeta y el desarrollo del proyecto, me dijo, sí, claro, estoy interesado, pero ¿cuál es el concepto, no? Entonces, desde ¿qué quieres decir y cuál es el concepto? Pues hay que trabajar, hubo muchos meses de investigación y de conceptualización del proyecto para poder llegar con él y presentarle una idea mucho más aterrizada de lo que queríamos, ¿no? Claro, y en ese tiempo, ¿cuál fue el concepto? Y el concepto podría ser, bueno, pues es el camino de la vida. Realmente Taqueda habla sobre cómo el proceso de metamorfosis que tenemos los seres humanos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Por eso un poco la película se plantea desde, abre hablando sobre los nahuales, ¿no? O sea, de esta leyenda, de este mito mexicano que habla de la capacidad de la transformación del ser humano en diferentes elementos, fuego, aire, tueno o algún animal, ¿no? Que este dictamina tu espíritu, ¿no? Y esa analogía la empleamos para justamente hablar de esta capacidad de metamorfosis que tenemos los seres humanos en transformarnos y en encontrar nuestro espíritu, nuestro corazón. Y eso es un poco el proceso que Taqueda tuvo al llegar a México, ¿no? Un desencuentro, una ruptura con el Japón en el que él creció, que se desapareció y fue, de esto no se habla mucho, desapareció y fue un poco censurado y oprimido o sesgado por los que habían ganado la Segunda Guerra Mundial por los estadounidenses, ¿no? Y poniendo bases militares en Japón y prohibiendo el uso del samurái o de la katana, de esta identidad del honor japonés, justo en este núcleo donde Taqueda nace, ¿no? Y se educa. O sea, Taqueda, él es descendiente de una familia samurái del Japón. Su abuelita era la hija de un señor samurái del Japón. ¡Wow! Y cuando, después de la guerra, pues terminan en la pobreza absoluta. Toda su familia hace un esfuerzo para enviarlo a Tokio a estudiar a Bellas Artes. Él es de la primera generación de artistas plásticos de Bellas Artes después de la Bomba Atómica. Y muchos de sus colegas son grandes artistas contemporáneos que muchos de nosotros o de alguna manera conocemos, ¿no? Están estos dos personajes que se hizo un documental bellísimo sobre ellos que se llama Cutie and the Boxer. No sé si los conoces, si conoces el docu. Estos dos personajes estudiaron con el maestro Taqueda, ¿no? Son de esa misma generación. Kusama también es parte de esta generación. Hay como todo un movimiento y muchos de estos artistas salieron del Japón buscando nuevas tendencias. Muchos se quedaron en Nueva York e hicieron carrera ahí. Otros más se fueron a Europa. Pero había un movimiento muy importante de artistas plásticos. Uno de sus maestros en particular que había estado en México, además de Taro Okamoto, que también es uno de los artistas más representativos del arte japonés, estuvieron en México, ¿no? Y encontraron en México una forma de reconstruir esta identidad, ¿no? Y esta identidad o esta forma de reconstrucción la vieron plasmada en el muralismo, ¿no? En este México, en este momento particular, pues la, digamos, eran los frutos de la revolución. Había todo un pensamiento progresista social que permeaba diferentes capas sociales dentro de México y que había una intención de parte del Estado y del estatus de los artistas en ese momento de generar una identidad mestiza y recuperar la indígena, ¿no? Claro. Y esos elementos los vemos reflejados dentro del muralismo. Y una de las misiones de estos artistas, o de de Nisabawa y de, ay, no sé cómo fue el nombre del maestro, del maestro del sensei de Takeda, la misión de Takeda era justamente apropiarse, empaparse de este movimiento y llevarlo a Japón para reconstruir esta identidad que se había corrompido con la bomba atómica. Entonces, cuando llega él, se enamora de México, se enamora de lo que es México, se entra a trabajar a culturas populares, se va por, por diferentes pueblos de México, conoce las tradiciones más profundas, que en ese momento eran mucho más cerradas, y se enamora de México y decide abandonar y quemar las naves y quedarse en México siendo artista y además en la, con su vocación de ser maestro, ¿no? De compartir esta, este conocimiento que había obtenido en todos estos años de, pues de búsqueda, ¿no? Y se encuentra él, ¿no? Y se encuentra en Oaxaca y encuentra un lenguaje con el cual se puede expresar de una forma mucho más, pues más cercana a lo que él siente, a lo que él ve. Y pues eso es lo mágico de Taqueda, y esta analogía la contraponemos con, con, con este mito del, del Nahual, y también la estructura de la película está pensada, no, no, en una, en una estructura aristotélica de, de desarrollo, de planteamiento, desarrollo, conflicto y no de desenlace o desenlace, sino está pensada en una estructura mucho más cercana al pensamiento zapoteco, que es lo que yo conozco y de la cual el maestro se siente muy identificado, ¿no? Dentro de las dos culturas, algo que es muy, por, muy interesante es que se, se privilegia el sentimiento sobre la razón, ¿no? Y en occidente siempre nos hacen primero razonar y, y, y analizar las cosas antes de, de sentir lo que, que, lo que la emoción dice, ¿no? En, en los pueblos originarios se habla de, bueno, él se murió o tuvo un, eh, se le pasó algo o tuvo una enfermedad grave, claro, porque se enojó y entonces no, no, no expresó ese enojo y lo, se lo tragó y entonces eso hizo que tuviera, este, no sé, un empacho, ¿no? O, 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 ¿no? Y ahí como esta cuestión dentro de nuestra cosmovisión, pues tú también lo has, has de saber, ¿no? Hay todas estas costumbres y estas creencias que a veces, pues, decimos, bueno, pues son, son cuentos o son creencias de nuestros abuelos y no pasa así, pero si lo, si hacemos esa comparativa con cómo el, el pensamiento taoísta y el pensamiento zen y el pensamiento animista entienden que, que todo es, todos somos parte de todo y que todo afecta y, y, y coincide donde en el hecho de, de, de saber que el depósito de la razón está en el corazón, ¿no? Entonces cuando escucho esto, ¿no? Y hago esta, estas comparativas me doy cuenta que pues hay mucho más, hay algo más profundo dentro de nuestra conexión, este, conceptual y filosófica, que no, tal vez no, no va sobre la línea occidental, sino tiene una razón de ser y, y somos más cercano de lo, de lo que creemos, ¿no? Guau, guau, que, 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 no, 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 de verdad que, o sea, es, es, es toda una reflexión muy, muy interesante, justo poniendo de frente, ¿no? Y por delante los sentimientos siempre, ¿no? Y que yo creo que esta es una de las correspondencias que, más allá de lo, pues sí, es una conocencia cultural, ¿no? Pero más allá de lo que pensamos siempre de manera occidental, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Y quizás es una coincidencia muy, poco notoria, pero qué bueno que la hagas visible, ¿no? Qué bueno que, que al menos has descubierto también eso, ¿no? Que a mí nos, me encanta bastante, o sea, eh, digo, me, me has dejado harta así, como vibrando, ¿no? Con ese, con ese asunto, ¿no? Pues, qué, qué interesante este Yacip, ese, ese asunto, ¿no? Pues, no, como el sentimiento de desestructurar, eh, las concepciones de lo racional siempre, ¿no? Como operante, creo que es algo que también tiene mucho, eh, el ismo, ¿no? Que se expresa también mucho en su poesía, ¿no? Sí, bueno, el zapoteco, el zapoteco, y bueno, el zapoteco del ismo ha desarrollado mucho la expresión sobre la poesía, sobre elementos de plásticas, o, ¿no? Yo creo que el general del zapoteco tiene una sensibilidad, eh, muy abierta y, y la muestra sin, sin miedo hacia las artes, ¿no? Hacia lo que sucede en el entorno, o sea, dentro del lenguaje mismo hay palabras en las que te puedes referir a los elementos, dar gracias a un, a un objeto, ¿no? Sí. Claro, claro. Oye, Yacip, este, y digo, ya, ya que estamos hablando de estas búsquedas, ¿no? Eh, y las, las cuales has tenido una experiencia con el maestro Taquera, eh, ¿qué, qué, qué es lo que viene de Yacip? ¿Qué está trabajando? ¿Qué está haciendo actualmente Yacip? ¿Qué busca en el mundo audiovisual? ¿En qué estás ahorita? Híjole, pues es, eh, ahorita estamos en, bueno, estoy desarrollando una carpeta para una serie documental, eh, acerca de los ritmos tropicales y los ritmos latinos, y cómo estos nos han ayudado a las, al, al ser humano, y en particular a la gente que vive al margen de las sociedades, a no vivir de una forma tan violenta, ¿no? Como este bálsamo musical que te ayuda a, a, como contención, y cómo nuestra sociedad, de alguna manera, que tiene cierto poder, discrimina, ¿no? Estos ritmos, y cómo estos ritmos se apropian y terminan siendo, eh, más bien, luchan contra corriente y terminan siendo, pues, parte de nuestra cultura colectiva, ¿no? O sea, la cumbia, la salsa, incluso el rock, el jazz, ¿no? Un poquito eso, sobre eso estoy trabajando. Qué interesante, qué interesante, y así, oye, pues, no me queda más que agradecerte, digo, ahora sí que, este, se nos saca el tiempo, pero, digo, espero que podamos seguir platicando fuera del Zoom después. Sí, a la orden, ahí estamos. Que se acabe pronto esta pandemia y que nos encontremos, ¿no? Este, físicamente sin mayor problema, y pues, bueno, eh, ahora sí que agradecerte en nombre de todo el equipo curatorial, en nombre también de diplomacia cultural, ¿no? Esta participación, y sobre todo, eh, esta posibilidad que nos estás dando de que se pueda, eh, proyectar, ¿no? Tu documental sobre el maestro Taqueda en los próximos días. Claro, encantado. Bueno, oye, ya sí, pues, ahora sí que es un gustazo, ¿no? Igualmente. Y, digo, seguiremos platicando, que sigue el diálogo, pero, bueno, también, que veamos también tu trabajo, ¿no? Este es el objetivo. Sí, 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 está increíble, pues, ahí estamos para lo que necesiten. Sí, y así, muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo. Cuídate, que estés bien. Hasta luego.